¿Qué es la Casa de las Humanidades? ¿Qué es la Casa de las Humanidades? Bueno, estamos en este momento, el día de hoy, para presentar el libro Venezuela desde adentro. Es un libro que yo recomiendo por lo menos por tres razones. Una es la diversidad de posturas. No está como entubado en una sola visión, sino hay visiones incluso diría contrapuestas. La otra es que es una mirada de Venezuela desde los territorios, desde los campos, desde las experiencias sociales, comunitarias, de luchas sociales, que te permiten no solo entender cómo el estado de estas organizaciones, sino cómo confrontan una situación de colapso que estamos viviendo en el país. Mi artículo en especial es precisamente el contraste entre este extractivismo que se promovió en la Revolución Bolivariana, que es un extractivismo que profundizó el modelo histórico de dominación con todas las profundas contradicciones que generó, y en ese caso las mismas luchas sociales que defendían los bienes comunes, los territorios desde otras perspectivas, que no eran necesariamente las luchas por la justicia económica o social, sino por la justicia ambiental. Y este sujeto que tiene muy poco espacio en el debate político venezolano. Y este cuestionamiento del modelo extractivista en unos progresismos que reivindicaron una idea de revolución, de transformación, y que más bien profundizaron muchas de estas contradicciones. Y eso es un debate que todavía es vital para América Latina. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. En efecto, me han pedido comentar más sobre todo el artículo del libro, que tiene un enfoque, por supuesto, desde la crítica al extractivismo, y muy cercano a las luchas sociales más vinculadas a la defensa de los bienes comunes o a protestas por impactos ambientales, y a la crítica al extractivismo, y a esta mirada desde la ecología política, la ecología política que, digamos, nuclea a una serie de movimientos, investigadores, activistas en América Latina, que asumo que es una comunidad bastante potente. Quisiera, bueno, yo tengo apuntes que desbordan 15 minutos, así que cuando tú me pares, yo interrumpo y lo dejo para la parte de las preguntas. Vale. Pero sí quisiera plantearles muy brevemente que mi interés es, evidentemente, es intentar ofrecer algunas ideas que puedan poner en diálogo una experiencia suramericana, principalmente, en relación a los gobiernos progresistas, ante la llegada de un gobierno con rasgos populares, sociales, y en algunos casos denominado de izquierda. Creo que ese diálogo es interesante para pensarse. En los pocos días que he estado, esta es la segunda vez que estoy en México, pero en los pocos días que he estado ha sido un diálogo bastante interesante con las personas que he podido conversar sobre esto. Y, bueno, voy directo al grano, ¿no?, para no perderme más. Lo que sí quisiera, por ejemplo, aclarar es que en el texto que yo propongo, digamos, planteo unas conclusiones críticas al proceso bolivariano, claramente. Aunque me parece importante aclarar que, en efecto, el proceso bolivariano no debe ser leído únicamente en blanco y negro, como suele ser ofrecido en la gran cantidad de, digamos, de debates que existen, no solo mediáticos, sino incluso académicos. Tanto los sectores opositores en la academia, como incluso el propio gobierno y sus vínculos con sectores académicos, generaron también, en términos de producción académica e intelectual, algunos productos que pudiésemos llamarlos en cierta forma un poco más propagandísticos que críticos analíticos, ¿no? Y eso ofreció muy poco, en realidad empobreció mucho el debate. Las matizaciones son importantes, los matices están en el texto, lo reivindicaría, sí. Pero yo creo que esa ambivalencia que ofrecen los progresismos no debe hacernos evadir las conclusiones claras y, sobre todo, un diagnóstico de algo que ha pasado y que está pasando en Venezuela respecto a lo que nos ha dejado estos casi 20 años del proceso bolivariano. En el caso del texto, y ahí un poco trataré de mostrar, claramente trata de ofrecer una perspectiva sobre estos debates críticos en las contradicciones de extractivismo izquierda, en este caso. No solo del punto de vista de lo que se espera, sino de lo que realmente terminó ocurriendo. Pero primero quisiera mencionar que en el texto van a conseguir sujetos, miradas, ámbitos que han sido, al menos en el debate político venezolano, invisibilizados, que tienen que ver con la perspectiva de lo que pudiésemos llamar los ecologismos populares venezolanos, con las perspectivas de reivindicación de los bienes comunes, dado que el debate central, si ustedes revisan tal vez textos sobre Venezuela, es raro que hablen desde esta perspectiva de lucha o este tipo de enfoque. Inclusive la forma histórica en que se ha trabajado el tema venezolano tiene que ver con el petroestado, los partidos políticos, los mecanismos de distribución de la renta, luchas sociales en relación al salario, a los derechos de participación y muy poco a la dimensión de lo que se pudiese llamar la distribución ecológica, que es algo constitutivo del extractivismo y del modelo, incluso la forma como configuró los tejidos de vida en el país o toda la territorialización, que incluso permitiría entender un poco el desastre que estamos viviendo ahora en el país, en términos, por ejemplo, distribución del espacio, del espacio geográfico o la geografía económica de este modelo. La distribución con la energía, el agua, dado que estamos en una crisis de agua y electricidad severísima y que tiene un impacto directo en la economía. Y además sujetos que han sido también, no solo ocultados por la identidad nacional, sino incluso por la identidad revolucionaria, que a mi juicio, a mi parecer, fue fundamentalmente una identidad monocultural y que ocultó o tapó la gran diversidad de la pluriculturalidad venezolana. Hay algunos conceptos que se ofrecen, ahí no voy a ahondar en eso, pero me parece importante porque se trata de un debate de cómo miramos los modelos latinoamericanos, pero para ir directamente con estas contradicciones entre izquierda y extractivismo, lógicamente, digamos, una de las cosas que uno pudiese llamar casi una curiosidad en el caso de los progresismos y sobre todo el progresismo venezolano, que era un progresismo con un rostro, digamos, del rostro que tenía o ha tenido, es fundamentalmente del sujeto explotado o excluido de la colonialidad de 500 años en Venezuela, con una narrativa además que reivindicaba precisamente a ese sujeto excluido. Pero que incluso una de las cosas que se plantea en el texto es que tal vez el punto de inflexión que viene en esta crisis se da precisamente en el momento de hegemonía y auge de la economía venezolana. Un auge por supuesto muy ficticio porque es un auge montado sobre el boom de los commodities, en este caso el boom del petróleo, que llegó incluso a tener un precio internacional de 147 dólares en junio del 2008. Pero lo que se reflexiona es precisamente esta matriz colonial que tiene el extractivismo, aunque ésta esté gestionada por, digamos, un grupo de personas, sujetos o líderes que tuviesen este rostro y esta discursividad de lo excluido por la colonialidad. Ahí hay una muy clara contradicción, aunque en realidad un poco oculta en este sentido, porque si utilizáramos algunas palabras de Frank Fanon, pudiésemos decir que en buena medida por la forma como se terminó estructurando en estas, por supuesto, dinámicas conflictivas tanto hacia afuera como incluso a lo interno del proceso revolucionario venezolano, las élites del gobierno terminaron ocupando el lugar del colono, un poco utilizando esta metáfora de Frank Fanon, sin además afectar de ninguna forma la frontera de la colonialidad, la frontera incluso diría la geográfica. Esta zona de reserva donde está esa alteridad colonial, además donde está la naturaleza a ser explotada, que en este caso, más que alimentar el ideal del desarrollo nacional tradicional, de los gobiernos anteriores, iba en este caso a alimentar el ideal de la revolución, de la revolución emancipadora popular y además de una noción que se fue construyendo a la par del socialismo del siglo XXI, que es la noción de Venezuela como una potencia energética mundial. Digamos que en este caso, entonces, este proyecto tenía este sostén de frontera colonial y por lo tanto iba a llevarse adelante estableciendo o manteniendo sus respectivas zonas de sacrificio. Y mantener sus zonas de sacrificio, mantener su racismo ambiental, por decirlo de una manera también, y sus sacrificados que con el pasar de los tiempos fueron teniendo cada vez más precariedad en ese sentido. Podemos plantear, inclusive el modelo mexicano tiene, por supuesto, una tradición de mayor industrialización que Venezuela y en ese sentido, digamos, tal vez es más interesante ver lo que supone la expansión del sector primario en México porque suele venir de la mano con disputas sobre los usos de la tierra, lo que sería, por ejemplo, el uso de la tierra para una iniciativa económica y no para la megaminería a cielo abierto. Porque eso tiene, y digamos que la experiencia no solo venezolana, sino suramericana y de los progresismos, para hablar específicamente de los progresismos, pero incluso de todos los gobiernos latinoamericanos, prácticamente todos, fue a dirigirse hacia no solo el mantenimiento del extractivismo, sino una profundización del mismo. Todos sus proyectos tenían esta idea. Lo que tuvo, además, por ejemplo, datos que son accesibles para cualquiera de ustedes, unas tendencias en los últimos, sobre todo en los últimos 10 años, no, en los últimos 15 años, pero con más fuerza de los primeros 10 años de esos 15 años, una tendencia muy fuerte a la reprimarización y, por tanto, una intensificación de la dependencia históricamente criticada por casi todos los pensamientos críticos latinoamericanos, ¿no? Que tiene, entonces, una, bueno, en el caso venezolano, una intensificación de la dependencia del petróleo, pero en el caso, por ejemplo, de Brasil, tuvo, entonces, un salto de un sector productivo secundario que disminuye ante el incremento de un sector primario, cosa que parece también ser la tendencia para el caso de México. Eso pone a pensar si hay minerías a cielo abierto progresistas o minerías que son buenas, ¿no? O que hay fracking progresista revolucionario que sea bueno, ¿no? O proyectos de petróleos de aguas profundas revolucionarios progresistas que son buenos, ¿no? Y si eso, por supuesto, tiene no solo una justificación socioambiental, sino incluso para la discusión del propio modelo, ¿no? Porque al final, nosotros, como les comenté al principio, tenemos, entonces, un saldo de impactos ambientales sobre sujetos que no distinguía. Sujetos podían ser chavistas y se tenían que tragar sus gases de los mechurrios, ¿no? Los mechurrios se llaman en Venezuela, ¿no? Se los tenían que tragar, fueran chavistas u opositores. El cáncer que les da a esas familias no distingue, ¿no? En este caso. Demográfico. Son, sí, socializa, se socializa eso también en ese caso. Y, por supuesto, una cosa importante, que no es solo porque, digamos, que el debate sobre extractivismo se ha tratado como de polarizar, como si fuese un debate de ambientalistas, ¿no? Ocologistas infantiles. Como si no tuviese que ver con el modelo económico y la dependencia. Como si, en el caso, bueno, venezolano, prácticamente cualquiera, el cambio del uso de la tierra del arco minero del Orinoco es una profundización de la inserción de Venezuela en el mercado mundial, pues. Con toda la dirección hacia la corporativización económica, hacia la comercialización, bueno, tendencias a la mercantilización, que tienen, por supuesto, matrices históricamente neoliberales. Y, por supuesto, de más hasta decirlo, la enorme devastación de la naturaleza, que no es lo mismo repetirla una y otra vez, a tener una especie de desarrollo capitalista periférico, acelerado de los últimos 100 años, y tener que estar devastando la naturaleza hoy, con el estado en el que está el agua, con el estado en el que están los bosques, con el estado en el que está la situación general ambiental, ¿no? ¿En nombre de qué se hace esto? Bueno, como se ha dicho, del progreso, la revolución del socialismo, de la seguridad, y aquí añado algo muy vivido. Lo que se termina instalando, y yo diría incluso desde los primeros momentos, en formas diferenciadas, es una especie de chantaje político dentro de las propias izquierdas. Es decir, instalado un gobierno de izquierda o con centro izquierda, o un perfil similar, comienza a construirse una, parece que una especie de ambiente en el cual las críticas que deberían estar permanentemente alimentando los debates para los programas, las políticas y las formas de organización, comienza a emerger una especie de división en las izquierdas, en las cuales unos empiezan a decir, no critiquen en este momento porque van a afectar al gobierno de turno, porque van a afectar las elecciones que vienen, porque van a afectar tal y cual cosa. Siempre esta justificación va a ser temporal, van a decir, bueno, no lo deben hacer ahora porque viene la elección de alcaldes dentro de unos meses y la presidencial, pero tengo la impresión de que esto va a ser siempre. Es decir, que esto, aunque parezca que es un chantaje, digamos, momentáneo, se instala como una especie de axioma sobre el debate y cercena la crítica. A mi juicio, el cercenamiento de la crítica es una de las causales de esta crisis que se está dando en Venezuela. Como me quedan tres minutos, ¿no? Tres. Estoy siendo puntual y dejo un par de cosas entonces para después. Creo que hay una cosa, hay dos elementos importantes que me parece plantear, que es rapidito, ¿no? Que son justamente que, bueno, aunque hablemos de la izquierda en singular, en realidad estamos hablando de las izquierdas y tenemos, en realidad, cosmovisiones en algunos casos bastante contrapuestas. Y lo vemos, por ejemplo, en las disputas sobre extractivismo. Para una izquierda parece que es aceptable que a los campesinos o que a pueblos indígenas se les cargue un proyecto por la fuerza y que se les carguen los impactos en nombre de una especie de desarrollo. Pero más allá de eso, estamos hablando de disputas en la valoración. Ciertamente hay una hegemonía de la valoración crematística, de la valoración económica, porque ese es el imaginario en los cuales hemos crecido tanto derechas como izquierdas. Sobre todo, bueno, esta noción de desarrollo, ¿no? Que en realidad, bueno, al final reivindica el PIB y reivindica indicadores fundamentalmente monetarios. Valores que tienen que ver con el agua, la biodiversidad o lo sagrado, que es un cerro para una comunidad, tienden a ser incluso de muchas formas infantilizados y menospreciados. Esos debates, por supuesto, están ahí y no se pueden desconocer. Y la última es que también se termina instalando una idea, que es totalmente falsa, por supuesto, de que al extractivismo no tiene alternativa. ¿Qué no tiene alternativa? Es una forma muy cómoda y muy poderosa de cerrar los debates sobre el modelo. Como si el modelo se fuera a cambiar como el que se cambie un pantalón. O sea, como si el modelo petróleo venezolano se cambia el día siguiente. Se cambia con un proceso que tiene diversas gradualidades, ¿no? Que empiezan desde el mismo momento en que se quiera empezar a aplicar. Por ejemplo, la forma, en el caso venezolano, como se distribuye la renta. En el caso, por ejemplo, venezolano, el socialismo bolivariano era el segundo país que menos carga impositiva le ponía a los sectores más ricos del país. Después de Chile. Pero ahí tenemos debates sobre el uso de la tierra, la distribución de las rentas, la participación popular. Hay que hablar, por supuesto, de que ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda, le ha ofrecido a la población una capacidad de auditar las cuentas públicas, por ejemplo. Porque quieren abrir un proyecto de minería, o un proyecto petrolero, o un proyecto de una mega represa, o un proyecto de monocultivos de soja, en nombre de la necesidad de captar más divisas, pero no le dicen a la gente de dónde, cómo se distribuyeron las divisas que fueron captadas, además, en una década dorada de boom de las materias primas. Esos mecanismos muestran que hay un límite en esta noción de progresismo si no abre ninguna forma, formas de participación, de democratización, que incluyen hasta las decisiones más sensibles del país. Lo dejo hasta ahí y seguimos con el debate. Gracias. 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 Gracias.